¡Hola guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Pues el día de hoy vamos a hablar de algo que pues anteriormente yo hacía que era preguntas y respuestas de los seguidores. Pues lo había dejado un poco pero ahora vamos a volver a tomarlo y vamos a empezar a hablar otra vez de aquellas dudas que ustedes tienen. Voy a coger algunos aleatoriamente, unas preguntas y vamos a responderlas aquí mismo. Así que antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas puedan ver el contenido. Ok listo, vamos a la primera pregunta que dice, Luis Pineda nos pregunta, gran video, una pregunta, ¿Cómo hago para loguear mi progreso de mi teléfono a la PC? Bueno Luis, lamento comunicarte que pues no se puede loguear el contenido ni del teléfono a la PC ni del PC al teléfono. Porque los juegos son totalmente diferentes, si puedes notar nosotros aquí en Hero Wars Mobile no tenemos lo que son las mascotas ni tenemos muchas de las cosas que pues tienen en PC. También hasta el momento que estoy grabando el video no tenemos a Iris que es una nueva héroe. Pero de igual manera ellos tampoco tienen a Amira, la que tenemos por aquí Amira, Amira, Amira. Ellos no tienen a esta, pues porque a pesar de que si ellos van a tener a Amira y nosotros vamos a tener a Iris, siempre es diferente y el progreso es diferente. Tanto en móvil, en PC y en Facebook, son totalmente diferentes. Ok, la segunda pregunta es de Dimitri Ramos. Excelente video bro, una consulta, ¿Qué pasa si me cambio de servidor? Bueno, en realidad no pasa nada si te cambias de servidor. Como puedes ver aquí yo soy, vamos a ver, ¿Dónde es que es? Bueno, aquí me tendría que salir, pero bueno, vamos a mirarlo desde aquí. Si te cambias de servidor no pasa nada, pero lo que pasaría es que si llegado el caso tú te llevas a un servidor más nuevo. Ejemplo, yo soy el servidor número 20. Si yo me voy a un servidor 21, 300, 400, tendría que comenzar de nuevo. Pero si yo me voy a un servidor 19, 18, o sea, inferior a mi número, pues podría pasar sin ningún problema. Así que si tú eres un servidor de 500, tienes que bajar de 400, 300 para abajo. Para arriba no podrías ir a ninguno de esos servidores porque te tocaría comenzar de nuevo. Listo, Robert Rendón Henao pregunta, bro, tenías héroes de 108, ¿Cuántos niveles son y cuánto tiempo invertiste? Bueno, mira, yo tengo aquí niveles ya de a 111, como tengo aquí a Astaroth, y lo podría subir a 112 porque actualmente ya soy 112 hasta el momento que estoy grabando este video. Ejemplo, yo podría subir a mi Astaroth aquí a 112 sin ningún problema, y ahí yo podría subirle los niveles. Ahora, tú me preguntas que ¿Cuántos niveles son? Son 130 niveles, de 120 a 130 niveles, y ¿Cuánto tiempo invertí? Ok, bueno, yo invertí, llevo aproximadamente un año jugando. Free, obviamente totalmente free, actualmente soy VIP1, pero la inversión no fue muy grande, solamente fue para poder tener las incursiones infinitas. Así que ¿Cuánto tiempo he invertido? Llevo un año jugando, pero yo el conocimiento del juego me fue un poco más fácil porque yo jugaba en PC. Así que cuando comencé a jugar en móvil, pues ya yo sabía qué héroes poderle subir y a qué héroes no. Por eso es que aquí abajo de pronto yo tengo algunos héroes que no les subo, que obviamente le debería de subir algunos como es Yu, como vendría siendo Cornelius, como vendría siendo Morrigan, Corpus. Hay héroes que sí les puedo subir, pero bueno, yo he escogido los que más me gustaban al momento. Ok, la siguiente pregunta es de Stewart Portilla Martínez, que pregunta ¿Podrías decir o hacer un video de las diferentes formas de obtener cada tipo de moneda? Bueno, podría hacer un video más adelante, pero de igual manera te voy a mostrar cómo conseguir algunas de las monedas. Nos metemos aquí en inventario y nos metemos aquí en monedas. Bueno, estas monedas que tenemos aquí, que son las monedas de la arena, estas monedas se encuentran aquí en arena. Estas monedas tú las consigues de la forma subiendo de puesto, yo actualmente soy de 693. Como pueden ver, no juego, pero sí más adelante trataré de jugar. Bueno, estas monedas se consiguen aquí y las consigues aquí, ah bueno mira, justamente tengo recompensa de clasificación y me dan 340. Mientras el nivel más arriba que tú tengas, pues más monedas de estas te van a dar y te va a servir para que puedas comprar cosas en la tienda. También tenemos muchas monedas más, en este caso tenemos también esta moneda de la gran arena, tenemos moneda de la torre. Que como dices tú, podría hacer un video un poco más detallado, pero sí, o sea, básicamente todas las monedas las puedes conseguir en el juego. Así que cuando vaya a hacer el video, no te preocupes que lo vamos a responder. La siguiente pregunta es de Epi, dice, hola amigo, ¿puedes hacer un video para saber si sirve algo tener los niveles de VIP? Bueno, mira, los niveles de VIP, la verdad sí son muy buenos, en este caso yo soy VIP 1. ¿Y para qué me sirve a mí ser VIP 1? Lo que pasa es que al tener incursiones infinitas, yo puedo hacer una incursión totalmente gratis y no tengo que invertir. No tengo que invertir ni estar buscando los tickets, que ustedes saben que los tickets básicamente, o bueno, están aquí en el mercader y se encuentran aquí en esta parte del teatro y tienen que estar mirando publicidad para que te puedan dar estos tickets que están aquí. Y yo tengo 66 y yo tengo estos y estas serían las incursiones, pero ya yo no las necesito porque ya pues yo tengo incursiones infinitas. Así que en ese caso, pues las incursiones a mí sí me sirven, pero los otros que serían siendo VIP 2, aquí tienen muchísimos beneficios extras que para los que quieren jugar y los que quieren, o sea, los que quieren jugar bastante, sí les va a funcionar. Y cada vez que gasten más y más y más y más y más y más dinero, pues muchas, o sea, las recompensas y los beneficios van a ser más grandes. Vamos a poner un ejemplo, aquí para los que son VIP 15, o bueno, no nos vayamos tan lejos, vamos a escoger VIP 5. Para los que son VIP 5, dice que pues compras puntos de habilidad máximos de 20, tienes la posibilidad de luchar 3 veces más al día en la arena, o sea, ya no peleas 5 veces, sino 8 veces. Posibilidad de responder los intentos de misiones heroicas hasta 4 veces. Posibilidad de usar intercambio de esmeraldas 50 veces al día. Habilidad de participar en batallas extras de Outland. Incursiones ilimitadas en misiones de campaña. Habilidad para abrir el tercer cofre en la torre. Batalla automática disponible en la mazmorra. Esos son beneficios muy buenos. Ejemplo, la de automática en la mazmorra. Uno cuando está jugando, uno quiere pasarla sin necesidad de jugarla. Así que juegue solo y eso le facilita a uno bastante. Bueno, listo. La siguiente pregunta es de Axel Ochoa. Y pregunta, ¿Cómo se sabe cuáles son mágicos y cuáles físicos? Listo. Esto es muy fácil. Ok. ¿Cuáles son mágicos y cuáles son físicos? Vamos a suponer que te metiste aquí en crista. En la parte aquí, de las estadísticas, aquí podemos ver dónde está el rol. Y si no sabes mucho, aquí te voy a dejar una etiqueta donde puedes ver los roles de cada héroe en Hero Wars. De igual manera, aquí en rol, tú te puedes enterar cuál es su rol. Valga la redundancia. Ejemplo aquí, Ismael es guerrero. Y los físicos, vamos a ver si consigo un físico por aquí. Vamos a ver uno por aquí. Jasmine, pero Jasmine es guerrera. Vamos a buscar un físico. Bueno, Jasmine es física, obviamente porque ella hace ataques físicos. Básicamente, esa también es una buena pregunta. Ella es guerrera, pero también utiliza ataques físicos. Y puedes ver lo que aquí también se ve referenciado también en el daño físico. O sea, son varios puntos que podrías saber aquí, digamos. Astrid y Lucas cumplen un rol dual. Porque ellos son físicos y son a distancia. Pero en realidad su rol es guerrero tirador. Así que también puedes ver eso, que casi todos los guerreros son físicos. Pero no necesariamente. ¿Ok? Entonces, pues tendrías que mirar. Aquí vas a ver que es Phobos, es mago. Lo que quiere decir que utiliza magia. O sea, es mágico. Satori es mágico. O sea, hay muchos de ellos que son mágicos. Y te puedes enterar aquí en estadísticas. Ok, y el mismo Axel, pues tiene también otra pregunta. Que es, ¿desde qué nivel comienzas a utilizar las piedras azules, moradas, naranjas? Y, pues gracias. Ok, bueno. Estas piedras, más que todos, se comienzan a utilizar los aspectos, estas piedras. Me imagino que te refieres a este tipo de piedras de los aspectos. O puedes también estar preguntando estas que están aquí. Bueno, es fácil la pregunta. Todos los héroes comienzan. Vamos a buscarte aquí un héroe bajo. Todos los héroes comienzan utilizando piedras grises. Bueno, aquí esta no tiene ni una. Vamos a ver si encontramos una que tenga siquiera piedras grises. Vamos a ver aquí Aurora. Vamos a ver. Aurora. Tendría que despertar. Pero bueno. Todos los héroes comienzan con piedras grises. Ya después van evolucionando. Bueno, aquí sí tenemos. Todas las tenemos aquí. Estas son con el nivel. Aquí las pueden ver. Comienzan con piedras grises. Y estas van... Comienzan hasta el 26. Ya cuando pasan el nivel 26. Ya vendrían a utilizar las verdes. Que son estas. De igual manera también van a funcionar para las que son las... Estas que tenemos aquí. Y estos que están aquí. Pero estos son totalmente diferentes. Son glifos. Entonces ya después las violetas. Se empiezan a utilizar al nivel 71. Pues yo no te las puedo mostrar. Porque la que más tengo es a nivel 36. Todavía estoy utilizando las verdes. Y ya para las naranjas. Pues ya comienzas a utilizarlas. Después del nivel 86. Ese es el orden exacto. En que tú vas a comenzar a utilizar las piedras. Aquí como puedes ver. Estoy utilizando el verde. Porque es desde el 26 hasta el 50. Ya en el 51 empiezas a utilizar el azul. Ok. Ahora. Luis Pineda pregunta. Excelente video. ¿En qué servidor juegas? ¿Y cómo se llama tu gremio? Me gustaría ser parte de él. Porque veo que es muy activo. Ok. Bueno. Hasta el momento que estoy grabando este video. Soy servidor 20. Y mi gremio. Que es este que está aquí. Se llama Avalon. Es muy buen gremio. La verdad. Pues ya yo he pertenecido a él. Dos veces. Somos actualmente en Liga Plata. Por el tema de que éramos Liga Oro. Y cuando hicieron el reajuste con todos los servidores. Pues ya los. Lo que son Liga Plata. Pues ya son. Dark Horse. Game of Heroes. Esto. Yo estuve en este. Y estuve en este también. Pero ahora yo me pasé para. Para este Avalon. Yo también estuve en este Causa. Y Avalon. O sea. Yo prácticamente he estado. En este Elite Gamer. También estuve. Yo. Básicamente. He estado en. Muchos de los gremios. Pero actualmente. Me encuentro en Avalon. Tenemos el. Liga Plata. En el puesto 5. Y pues. Nos va muy bien. Somos bastante activos. Aquí en el gremio. Listo. Y por último. La última pregunta es de. Alex Perte. Dice. Recomiendas no gastar energía. Hasta los eventos que nos interesen. Gracias por tus videos. Bueno. Yo siempre he dicho. Que ustedes tienen que. Pues. Saber utilizar la energía. No se la pueden malgastar. Porque hay eventos. Que pues. La verdad. Son. Muy necesarios. El gasto de energía. Y si los coge a ustedes. Sin energía. Pues básicamente. No van a poder participar. En ello. Así que es importante. Gastársela. Inteligentemente. En los eventos. Más importantes. Y sobre todo. Mantengan una reserva. De. Botellas de energía. Yo actualmente. Tengo 53. Botellas de energía. Que en cualquier momento. Yo las podría utilizar. Vamos a suponer. Que me gaste. Tres botellas. Entonces. Ya yo. Subiría. A 2979. De energía. También puedes conseguir. Energía. En el teatro. Te lo puede hacer. Por gasto de esmeralda. Ya depende. De ustedes. Bueno guerreros. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Y si tenían alguna pregunta. Déjenla por aquí. En los comentarios. Y en los próximos videos. La estaremos respondiendo. Recuerden. Mi nombre es Ever Cordero. Esto es Hero Wars TV. Así que. Nos vemos. Nos vemos.